hola qué tal cómo están mis queridos un día me voy a dedicar a evaluar a todos los libros que voy a pedir voy a pedir de diferentes marcas para ver qué tanto cumple con los protocolos anticovid vamos a ver todo esto así que nada sin más preámbulos vamos a ver el vídeo me acaban de llamar ya el primer delivery que es en saga que me van a traer en las zapatillas que pedí y vamos a ver qué tal protocolo me dijeron prácticamente que iba a ser iban a estar acá a mediodía ahorita son me han llamado ahorita y son exactamente la hora son las 11 y 59 así que vamos a esperar pues no que lleguen esto 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 buenas esto poco haría ya le tomó la foto estaba cerca estaba en cerca digo Sí, pero la dirección salía por allá, la que colocó allá, donde lo llamé, por allá, por los profes de Gandoe. Listo, muchas gracias también a usted. Nos vemos. Gracias. Hoy día es el día del pollito a la brasa. Yo he decidido pedir mi delivery a un lugar conocido que se llama Pollos Bravos, que yo ya tengo un video que por acá va a ser el enlace. Son de mi amigo Miguel, entonces me van a traer el pollito. Me dijeron más o menos a esta hora, más de menos 10 minutos, entonces vamos a esperar. Nada, vamos a ver también su protocolo de delivery contra el COVID-19. ¿Qué está, Cholo? Está bien, ¿ah? Está ahí el agotito, ¿ah? ¿Tengo? Sí, Cholo. Ahí está. Sí, sí, ¿ah? Sí, ya, por mí. ¿Cómo están haciendo el delivery? Bueno, estamos respetando todos los protocolos, ¿no? De seguridad y salubridad, ¿no? Que exige el Estado, ¿no? Por el bien de, tanto de los que nuestros clientes y el bien de nosotros también, ¿no? Así que, este, es trabajar, ¿no? Con ese profesionalismo y también ser responsable, ¿no? Dinos, acá van a salir tus números, por si acaso, tus números para delivery. ¿Tú lo vas a poner en YouTube? Y también en Facebook para que salgan tus números ahí. ¿Puedes decir algo más? Sí, claro, claro. Bueno, y más que todo, invitarlo a todos, que se sientan seguros, que nosotros sí respetamos todas nuestras normas, ¿no? El distanciamiento, el tema, pues, de los protocolos, ¿no? Y a qué, pues, pues, tenemos que ir adelante, ¿no? Y como todo emprendedor peruano, pues, ¿no? Por avanzada, poco a poco, se queda mucho, pero no así como nosotros nos ha chocado el tema de la pandemia, pero creo que como hoy peruanos estamos acostumbrados a resurgir, ¿no? Claro. Desde abajo, así que así lo vamos a hacer. Nuevamente es empezar desde cero, pero con las mismas ganas, ¿no? Con las mismas fuerzas de siempre. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti más bien, Miki, que todo te vaya bien, que Dios te bendiga y siga adelante, pues, como un buen emprendedor, como un buen peruano que eres. Gracias, gracias. Ya, Miki, gracias, ¿ah? Gracias, de verdad. Gracias, placer atenderte. A ti también. Gracias. Hoy día estamos en otro día, ahora he pedido un delirio y delimio, también un par de zapatillas. Vamos a ver, me dijeron que iban a llegar entre las 2, 2 y 20, son ya 2 y 20, creo que llegaron, así que vamos a ver si ya se cumple su protocolo de desinfección. Entonces, este, vamos a ver, yo no voy a bajar, va a bajar mi china porque ahí es la que, la que ha hecho el pedido, así que bueno, nada, vamos a, voy a yo filmarlo desde arriba sin que ellos se den cuenta. No voy a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. ¡Suscríbete! Listo, como hemos visto en los videos Primero, hice tres pedidos de diferentes, diferentes días Fueron días diferentes y no todos fueron de las mismas cosas Fueron productos, prendas, de vestir También un pedido de que fue de libre de algo comestible El primero fue de las zapatillas que pedí por Saga Bueno, ellos sí cumplieron su protocolo como vieron en el video Vinieron muy amables, también fueron rápidos en traer el producto Porque yo lo pedí, me acuerdo, demoraron más que... Me dijeron que iban a demorar unas dos semanas Pero demoraron menos, una semana Así que ellos sí cumplieron cuando llegaron, me llamaron Me dijeron, bueno, sí pusieron su mascarilla y todo Bueno, Saga sí cumplió con el proveedor Bueno, sé que son terceros las personas que traen Pero sí cumplieron con el protocolo de desinfección El segundo delivery para comentarles fue de nuestros amigos de Pollo Bravo Ellos pedimos un pollo a la brasa Y esto fue el día del pollo a la brasa Y lo pedimos, me acuerdo que lo pedí más o menos como a las 5 y tal Algo así Vinieron súper rápido, vinieron súper rápido y lo trajeron bueno, rápido, caliente Ellos también cumplieron con todo su protocolo de desinfección a COVID Y bueno, fueron como vieron en el video Todos los datos los voy a dejar acá en la caja de comentarios, perdón Y ahí van a poder encontrar la descripción, su link Y sus números para que puedan ubicarlos Y en el tercer video, sí, ahí sí quiero detenerme un poco porque no cumplieron con el protocolo Ellos fueron los chicos de Limio, bueno, pedí en Limio una zapatilla Bueno, yo no las pedí, las pedí a mi esposa, pero pidió unas zapatillas Y en ellas sí no hicieron la desinfección del caso De frente vinieron, le entregaron en sus manos a China Y bueno, no cumplieron con el proceso de desinfección que se está pidiendo en la libre Ojo, hay que tener mucho cuidado Y ustedes, personas que están adquiriendo un producto Hay que exigir y hacer un reclamo también a la empresa Para que cumplan con el protocolo de delivery Porque si no, lo mismo que nada En el caso de nosotros, bueno, sí, hicimos O sea, que vimos que no hicieron la desinfección Acá sí hicimos la desinfección y todo Y para que antes de que pueda ingresar a nuestra casa y abrirlo Y nada, bueno, voy a seguir haciendo videos así de delivery Y voy a enseñar, voy a hacer un video también De cómo se debería entrenar un delivery Con todos los protocolos y los estándares que están pidiendo Para poder entregar un pedido Sin poder atentar contra, sin poder atentar Y causar contagios y propagar el aumento de contagios en las personas Así que vamos a ver, vamos a hacer de esos dos videos Este es el primer video evaluando los deliveries en Lima Espero que les haya gustado el video Y nada, decirles que me pueden ubicar en mis redes sociales Como Facebook, Instagram TikTok y YouTube Y nada, ya saben que pueden ubicar a Pollo Bravo Están todas sus datos, toda su descripción Y todas sus redes sociales para que lo puedan ubicar Esto fue un video de Carlitos Vlog Y nada, nos vemos Chao Hola mis queridos zapatos Y no te olvides de pedir tu rico, rico, rico polvo a la leña Bravo, muy cerca de tu casa Pídelo Ya, ya, ya Que se acabe ese rico pollito Pollito, pollito, pollito Papi, papi, papi Pollito la abraza Por aquí, la otra pierna por allá Si tú quieres Papi, papi, papita Caramba